Hey tú, si tú, bienvenidos a nuestra dimensión, entrarás a un mundo donde el límite es tu imaginación, entrarás a nuestro mundo, a nuestra dimensión, donde las reglas son Memo and Vale. Voy a hacer que cuando me recuerdes, te desca lo frío, con nuestro estilo. Problema, 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 problema. Entra en el corillo de ruidoso. 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 Memo andale como lo pedí usted, nuevamente nos llamaron para el party en central. Memo andale como lo pedí usted, nuevamente nos llamaron para el party en central. Golzi, I'm heavy number one. Si te gustó mi nena, ¿cómo te lo hice? Tú me feel so good. Si te gustó mi nena, ¿cómo te lo hice? Tú me feel so good. Ven nena, ven que te voy a regalar. No me vale como lo pedí usted. 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 Mua, uow. We are the flow que te quema. Alerta, yo ando con los ramos y al corillo se respeta. We are the flow that te quema Alerta, yo ando con los ramos y el corillo se respeta We are the flow that te quema Alerta, yo ando con los ramos y el corillo se respeta We are the flow that te quema Alerta, yo ando con los ramos y el corillo se respeta Vale, el que te seduce cada vez que sale El que le gusta a la ale, al que no pues que la exale Respetidos del corillo de la Zon Proponentes de una zona de Colombia Conocidos en la catra como ardiente Sal de los que ladren te pegando a mi Ven, 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 ven nena ven que te voy a regalar Ven, ven, nena, ven, que te voy a regalar Ven, ven, nena, ven, 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 nena, ven, ven, nena Ven, nena, ven, nena, ven, nena, ven, que te voy a regalar Tu muñeco, de pelo, tu juguete, con pelo pa' que lo añone Para que lo dimes por lo tuyo y pa' que sepa que la vida que te cae lo tiene Pura, 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 ven, nena, chula, que ese caso me da algo Sabes que esto es muy patrulla, porque mal te toca Y te provoca una sensación, que te choque y te vuelve loca We are the flow que te quema, super suprema Evita que joda con lo que me te crema Problema, 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 problema Ta, 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 pao Que conce, noni, digini, noni, voy ¿Quién soy? Soy maestro de destroy Soy yo, ho, primo más criado de la base, ramo, ho Al que rebule, lo metemos preso Al que no le gusta más que regue con eso Tengo yo permiso pa' enterrarlo, voy, noni Pa' dejar de frente, son de ser Ya me trajeron, no, ya la gata que yo quise Vale, me dijo, deja esta gata, no se aparto Y le da disco, salgo, problemas, la cargo Clack, clack, entra en el corillo de ruidoso Transcriminable es un momento peligroso No hay homenaje por la cual por el maleta Yo ando con los ramos y el corillo de respeto Memo, conocido como el moreno, sabrosongo No se pone el ritmo y el ruido Yo lo pongo 100% saludando a mi corillo Son todos humildes pero jalan gatillo Memo, male, como lo pedí usted Nuevamente nos llamaron para el party encender Saludo a la tremido que lo sepa mover Saludo a la chamita y a la chamata Que si le tengo prisa Para estar contigo ya que bailes tú conmigo Yo poder quitarte la camisa y eso Que si va a ser lo que a mi venza te se hace Yo deseo de que por encima me pase Y que me abraces y yo por verte Son mi voz con Gabina pa' ponerla verte Y no te olvides de lo que pase Y verlo si eres lo sogo de mi cháforo Si me lo pides de lo Musica tu toby nana, como te lo oí 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 Memo, conocido como el moreno, sabrosongo De esto pone el ritmo y el ruido Yo lo pongo 100% saludando a mi corillo Son todos humildes pero jalan gatillo Vale que te seduce cada vez que sales Vale que te seduce cada vez que sales ¡Wow! Estamos en honor ¿Quien soy? Soy maestro Wie y papá Man a DJ Goldie Representa a los hermanos Ra, 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 driven Enem ive Yo soy el hombre que abre tu mente por la mente Temcono con la facilidad D negociando mis palabra Atacadabra, niñas magicales, que hacen que las chales levanten su falda Adiós, me mamale baby, hagan lo que quieran bailando conmigo ladies Miren hacia arriba en su nave salió, que se me mamale con el ramo pase para el año Bienvenidos a mi dimensión de líricas patales, donde sabe cuando entra pero nunca sabe cuando sale Donde tiene que morir lo que de mí dice la gente, las cosas que hablan del ballet son las que lo ponen de mente Dime que soy un hombre malo, que me gusta el trago, me gustan las mujeres Pero por qué no hago, que soy un hombre malo, que me gusta el trago, me gustan las mujeres, pero por qué El moreno, el moreno, el moreno, el moreno, el moreno, el moreno No soy el veneno que borramos a tu sentimiento conocido como memo Quieto va directamente a la que siente que cuando me escucho moja como dulce se pone caliente Tú despierta, te encuentras alerta, cuando la poderosa voz del memo se pone violenta Tú despierta, te encuentras alerta, cerro los ojos mami voy a hacer que te divierta No estén dispuestos, no me discutes eso, de la línica de Venezuela con relleto Manifico el estilo para el culo de Puerto Rico, acerca de invidia para que veas como te pico Tal vez con mis palabras survival, pero no te quedaran ganas de hablar brava Pídeme un castigo que yo mismo te lo escojo, esto es pa' que tu cochina boca no abra Dime como se te doy lobo, dime como se te doy lobo Tal vez con mis palabras survival, pero no te quedaran ganas de hablar brava Pídeme un castigo que yo mismo te lo escojo, esto es pa' que tu cochina boca no abra Dime como se te doy lobo, dime como se te doy lobo El Sevilla en el perro, mi mejor detalle es que pego más duro cañero Tú, 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 tu mente se está torturando para que estés escuchando lo que te tienes haciendo Más tigas de mis inventos para seguir subiendo Pero no se te hace cuenta que me vas a mirando Es solamente mi dependencia para lo que tenga invitando Elvie es eso se está es perilita así que cojan el scale Tú, despierta, te encuentras alerta Cuando lo apagas by motor el ballen se me cae violenta Despierta, te encuentras alerta Son 16S, both-os y arreglar Vila ZBA, televbeit dit le voy a hablar No se los was malo Ra, ra, ra tirar Ravvy When the adventе Avevvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvzvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv Muchas gracias, gracias, saludando a Memo y a Vale que se encuentran presentes Para ustedes con mucho cariño esta melodía Divino libro del saber, en vano intentas predicar A toda esta humanidad que se sumerge en el placer Voy hacia ti por comprender, como lograr felicidad Si es la señal amor y paz, impregna al antro en mi ser Que todo sea amanecer, que ignore toda falsedad Y que por siempre vea brillar la luz que nace de la fe Y que te vale y en mi vasco rebeldía, sabiendo que sin tristeza no existía alegría Viven en un mundo de lágrimas y desengaños que te hagan daño Así es la madre, ¿qué pasará con el resto de nuestros días? Cuando aprenderemos que todos somos seres humanos Pasan los años y con el tiempo tus pensamientos se consumen por el humo de una mano Cacho, en cuenta de que estás sobreviviendo En lo que llamamos hoy, en la calle, en selva de cemento Y en el momento que no es mal de mi persona Si sabes lo que es realmente, en el fin, te van por dentro ¿Dónde te han quedado los valores que te han impulcado? ¿Por qué todo te mandan a tus hermanos y a mal los te han enseñado? Pero debes saber que mal no es el ser A toda esta humanidad que se ponchú Haz que estés un, haz que estés un De la zona territorial a la mala tierra ¿Qué pasará con nuestros niños cuando crezcan y que ganen cuenta? Que está creciendo entre gente violenta Se morirá la mente que queda con vida Mientras la podrida seque el candidato muerta Que serán las humildades peligros Y con la boca te ofrecen pétalos y rojos Pero en el fondo de su alma Resistirá la calma y explotarán sus intenciones maliciosas Sientes temor cuando miras a tu hernador Y en los espejos gritas al ver tu propio reflejo Ven la imagen del que no razona Que uno bueno y uno malo ha enterrado en la misma persona Es una, la cuadrona, que el espectro Y se ha quedado con los que creen que son perfectos Y es muy cierto, y es muy cierto Aquel dicho que te dice Dime con quién ando y te diré si ya estás Muerto Llegate para que vivas con repentina Sabiendo que sin tristeza no existe alegría Viven en un mundo de lágrimas y desengaños Que te hagan daño, así es la moto ¿A dónde llegaremos con tanta maldad? ¿Cuál será el destino de esta humanidad? Divino libro del saber que malo enseña Demostra en el mundo la regla del cuerpo Que nadie caiga en el abismo del cinismo Que conduce al mismo sismo del egoísmo No se puede predecir lo que es incierta No se puede levantar lo que está muerta Es imposible combatir con lo invisible Y es por eso que mantengo mis ojos abiertos Este es el drama del indecente Que se salven los culpables Y se jodan los inocentes Que te va esperando en la vacada En la entrada si no te cogen la salida No son palabras para abrirte las heridas Porque lo que yo traigo se llama psicología El borrar de tu camino El destino es la gloria Si algún te encuentras escapatoria Desde el coza, desahogarse Primero que yo A que no voy a dejar En gola que vivas con rebeldía Sabiendo que sin despertar Esto no existe alegría Vive en un mundo de lágrimas Y de señales que te hagan daño Así es laまた UHH Yeah BILLNB MEMO BILLNB MEMO ¡Bah! ¡Bah! Digo. ¿Dó vez finito la mercancía? Me alza. ¡No la vete escoltado! ¡Dó vez la mercancía! Capo. Parla, Vicencio. Yo no lo so, capo. Pues apera, quien buo recuperare. ¡Memo! ¡Ambale! Yo son oírgamos Eodeto No me fuck with my men No me fuck with my men No me fuck with my men I need a fuck with the fucking Cantarrames in a way No that single out single out Remember remember No that single out single out remember Remember My destiny hits up the hems of my enemy Every time I go Raya fuck me Pero no podrá conmigo Mo, mo, con tus palabras yo digo Soco, huépetete de aquí Voto es poco o me vuelvo loco Like my man, rey en eso Ya sabemos, memo, lo que queremos Y es por eso que su propósito es tumbarnos Mamelo que forma parte del maleficio Para el single vicio Mi letra se convierte en vicio El vicio para el que se me acerque con malicia No voy a llamar a nadie con mis manos Voy a hacer justicia De los diez cuadros Arriba en el esquí extended Oh no my Su mother fucking sweet on up out my way Never have a match Cause I never knew Mamoda Mamoda The is GC WUST To pay you Thank you gradient Peas To Let Venen y ser mejor, si quieren la batalla se la doy despuida de hacer mejor I'm so much racist, don't be some racist Never choose me cause stuff like that Peace me off, I'm going crazy Peace of shit Personas que van y vienen demostrando con su fucking legua la envidia que adentro tiene Se abstiene que a sus palabras salga afloat Y que más tarde se cumple el robósito de que me explote God damn Digo otra llamez, pero al revés lo maté I don't give me fuck to see God damn Digo otra llamez, pero al revés lo maté I don't give me fuck to see Respeto con temor, emana mi presencia Juanito así me llaman, alimañas en mi ausencia Tumba, tumba, tumba tu grilladera Cualquiera se hace hombre con un nueve en la cadera Si supiera que al veríazo que pingaleca no le rosa Lo que por tu mente pasa y por tu boca vuela, vuela, sin sospecha Ten cuidado el individuo que se mantiene a tu derecha Aquellos criminales que con aire de grandeza Que ofrecen recompensa por nuestras cabezas Memo y Vales seguirán siempre escondidos Como criminales que andan desapercibidos Digo que en la pisada no mata soldados advertidos Y si lo mata es por su propio destruido Porque su... Somos simplemente De repente algo aquí en mi mente destruyéndome Todo pensamiento sabiendo que adelante yo me encuentro A mi enemigo y lo destruyo por completo Y entonces van a tener que usar el arma Me tolubial para la voz de tu vida Ramos, Máxima, Máxima La guerra reforzada para conmigo pelear Repárense para volar Voy a comenzar Lo que será la llamada tercera guerra mundial En el barrio yo crecido y en el barrio moriré Fallecido mis palabras en mi toco mentiré Para que queden en tu mente grabadas eternamente Cuantamente está escuchando mi espíritu este presente Estrofa que a tu pensamiento dejan sin aliento ¡Descargue! Mis colegas en mi vecindario A diario sucede lo que te estoy diciendo No te miento Esto pertenece a mi pasado No necesito mentirme basura para poner mi mente a volar Esto es natural Prototipos que mastican de mi estilo suelen comparar En mi flow con el de otros tipos parasitas Mi imagen rayar y poner tirarla contra el pislo Sin que la sin que la remember Remember! We the demas valerá la ló No! Sin que la sin que la remember Remember! We the mafiasi Si! 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 Fymo! Fymo' is coming to get you! Fymo' is coming to get you! Run! 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 Fymo' is coming! Fymo' is coming! Fymo' is coming! Pero antes Remember! Los que más te pumpa! El corazón pa' que te pa' que eso No! Me pueden detener Corre por mi inspiración Clata pum pa, clata pum pa El corazón pa que sepas quién es sobra No te pongo pero no porque si abajo te quedo vivo de tu pobre por supuesto no es un pobre Si yo sigo martillando no es que sea calvito Si relajo un poco de lo mal que te digo Open your mind, ay no saben tra Ya tengo una hora de tu mente mas a saber One time, yo rey ¿Qué pasa? ¿Estás aquí para ti? Raw, 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 raw La conali Raw, 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 raw La conali Raw, 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 raw La conali Tu sabes que tiene candela que te escucha mentira de calle y diga Recordé mi linea roma Porque ese dragón se enoja pues de que te cojan El momento se te hará difícil Cuando el baile con bendito en mi si pase por tu zona Se detona Bomba atómica Destrucciones Cuando va a ser rambo de ilusiones Pago el corrido 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 Para ver cuando lo bebo Si peleamos en la cama Escapate de tu mana Esto es una cosa mala El gusto es mi amigo y para Para que te encuentres Pago el corrido 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 año 27 gringo le mete por supuesto vengo mas reverde con permiso y ten mucho cuidado que ese año el gringo te lleve el helado baby rasta como a ti se canta y me doy balde limita la matanga con el cuidado con los maníacos del recibo y si se me va a mi izquierda yo me arisco con la derecha saco la puta cuarenta y si te muevas te vuelo la cabeza es la hora de eliminarte de la medicina para dominarte no quiero guerra quiero tu cabeza para colgarla en esta fiesta Fiesta, moreba, moreba de locos, moreba, moreba Fiesta, moreba, de locos, moreba Fiesta, moreba, de locos, moreba Fiesta, moreba, de locos, moreba Vengo a orientarse, oye lo que traje, es el viejo Rangusa, Memo Ambalé Y sobresalen, todos los que saben, para poder enseñarte Pina manas, pina manas, Kila, Andy Ghetto, para hacerme de frente Yo te reto, junto con los Ramos, mi misión completo, para poder enseñarte Matícula cerrada, donde yo soy el maestro, R-A-N-K, Kila, demuestro Porque si tú quieres pelear, alza tu mano y que leas Madre calla, trágate a los que quieren batallar, a los que quieren tirarle trambos al baby Pero no podrán conmigo, yo soy invisible, sé que esto es para ganarme, te la haré imposible Pues estira la doalla, que yo vengo a la batalla La ya le se levanta y cuando yo le caldé, que se emocione cuando me voy sentone Que estoy enfocada, la bomba se destone, para que yo estén afincadas en el baile Vengo a orientarse, oye lo que traje, es el viejo Rangusa, Memo Ambalé Y sobresalen, solo los que saben, para poder enseñarte Y su excelencia se presenta, para mis enemigos se tendré una emergencia Que no se estarán, que no imaginan y no olvidarán, el terror que les causa mi presencia Muchas cosas para las arrapasas por tu muerte, y yo celebrando la llegada de tu muerte Me introduciré como una bala en tu cuerpo, tú no tendrás pensamiento Porque serás hombre fuerte y con mi, con mi, con mi, con mi, te seguiré impresionando y con mi Lírica, lírica, tú seguiré esa besando porque, tengo flow, flow muy preparado Acá desecho dos porque llegó el tesorado Es el kit, nuevamente ahora sí te dulce y con mi, mamá le habita el que ahora se luce Con su, rap a ma, pop, rap a ma, pan, yo Esa es que en el aire se ve como alguien, siendo lanzado Es 97 Hey, so shake, si no te gusta pete, demuestro mi estilo Para cualquiera que me rete, sabiduría Como yo siempre he demostrado, me he esforzado Muchas barreras, yo he tumbado y he destrozado A todos aquellos que me tiran, yo he ayudado A todo aquel que a mi me admira, te di la mano Te quisiste, es pasarte listo, sencillo Ahora te considero mi enemigo, tengo un límite No lo pases esta vez, sabrá que estés a diez El que te ven a vencer otra vez, como lo ves, como lo quieras tú coger para usted Anyway, no soy falsante Tampoco me guille, maliante, maliante Sabes que no soy falsante, pobrecito La fama te subió y te explotó tu celebrito Así que no comentes, no perejo con brutito Si yo te debo algo, ven y trae tu abogadito No te defiendes solito en mi tiempo Quiero demostrarte quién tiene el arte Eso vuelve a hablarte para cantarte Solo aparente es una cosa Y lo que dice el corazón es realidad y no es broma Me presento como a diez, no el maleante Solo el que te dice voy pa'lante Fiesta, forever, de locos Fiesta forever de locos Fiesta forever de locos ¡Vale que memos! 6 ¡Vale que MEMO! das a ver cómo lo sale mi estilo numero uno, siempre se quedara donde me Kristias mi mente es la clave, que me da totalea rima, le gusta a los maleante también a las chicas finas Meضo de nuevo , saco algo bueno, para la gente que gusta mi lirica de que mis miembros de mi estilo numero uno, siempre se quedara donde me pare Cuando yo me tremo a Puerto Rico, se dijo Estilo Bucky Down, quien lo trajo, fui yo Que quite nuestra música, decimos que no Porque la onda de la que está ahí, malo Diginesos, se propone a hacerte daño con la pista Diginesos, se propone a hacerte daño con la pista Diginesos, se propone a hacerte daño con la pista Mientras me bombarde, te asesino liricalmente Mente, 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 poderosa Mente, 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 pa' que plepa es otra cosa Deblocava, deblocava Deblocava, deblocava Deblocava, deblocava Deblocava, deblocava Deblocava, deblocava Deblocava, deblocava, deblocava Mientras no se vayan dedicada a mi señor, que nunca me falla Falla, falla, falla Y para mi lado, cuando, 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 cuando Ya sé que se mueve la yala Tengo talento que brindarte, es la lírica mi arte Cuando empiezo a cantarte, tú no puedes controlarte Como que empiezas a menearte por la culpa de mi letra En tu mente ya penetra, porque la cima es mi meta Esta es mi forma de decirte como yo puedo Contricante, no te asustes, porque esto no es nuevo Cantando Boogie Down en Puerto Rico, soy primero Para todos los porigua que disfrutan de lo bueno Mi lírica, el juego que enciende tu cerebro Activando todo tu cuerpo como si fuera exterminator Make me a Faisa Keep me real, to buy your flavor Represent the real hip hop, like I do at every day If I see a capella shit, I have to give him murder Cause I live reality, I read in Jamaica Must they stay true, Dimas, and he's fucking shit Babilonia pizza, love like duty por los ricas So, vetele a fuego, me dice memo y vale Recuerda que tú puedes, me lo dijo Daddy Yankee Que le gusta como lo hago, esos son guerni y punky No voy a olvidar a mi socio en Akinaki, say Coma que el cabagatillo, tú eras We get it mad, we get it mad, if I got to earn a Coma que el cabagatillo, tú eras We get it mad, we get it mad, if I got to earn a Cabagatillo, soy cabagatillo Sí, cabagatillo, cabagatillo, cabagatillo Y en mi mente volaron en el momento Cosas que borraron de mis malos pensamientos Cuando estaba pequeñito yo creía Que las cosas eran fáciles en la vida Que mi vieja cita buena se esperaba Por darme todo lo que yo necesitaba Aún recuerdo cuando mi madre me dijo No te preocupes me he caído pero sigo He tropezado contra muros todo el tiempo Por eso es que quiero que sigas mi ejemplo Larga vida le he pedido yo el sí Pa' compensar la base de sus hijos A ti mujer por tu lucha con la vida A ti mujer por no darte por coincidir En la vida yo he tenido que joder Me va a ganar un par de besos porque mantenerlos Entre problemas sin detalle Mujeres de la calle Yo he visto como puertas se me cierran, se me abren Luz de los ojos y un ignorante Es negado que es indignado A no escuchar las realidades Las virtudes y las maldades de la vida Por eso no encuentras salida Hoy que he crecido me he despertado Ya que el sueño que de pequeño me había creado Ya que en momentos de mi infancia Mi gran ignorancia me obligaban a escuchar cosas con importancia La persona que a mi lado está No conoce de malicia, de traición ni de maldad Ni siquiera sabe lo que es engaño Quiero endulzar sus años pero temo que no me alcanzarán Discusiones con mi hermano por su revertida Y hoy en día mis consejos no fueron en paz Se acercaban inocentes mariposas Contra sepa voces que al final se convertían en buzán Entre mi caja misterios y humillaciones Los caminos de la vida me han dado muchas lecciones Lecciones Que nunca esperé pasar por ellas Me dejé llevar por las primeras impresiones bellas No todo lo que es brillante es importante en el sendero Las adversidades son primero Esmero por la meta que viene y se aleja Y es pagarle todo lo que le debo a mi vieja En los momentos más difíciles decía Eres un niño y no me tienes todavía Pero en su rostro la tristeza reflejada Las amarguras que a solas sufriera Larga vida le he pedido yo al señor Pa' compensar la base de sus hijos A ti mujer por tu lucha con la vida A ti mujer por no darte por vencida Ha de esperarse que llegue la despedida Porque la vida algún día tiene que acabarse Y ha de quedarse en aquel que ya la ha perdido Un gran vacío como el que la tiene y no la valora Aquel que llora después de lo cometido Se ha arrepentido por no brindarle su valor debido Hijos míos que madres tenéis en vida Si la descuidas es como la juventud perdida Padre mío que estás en el cielo Al saber que tu mandamiento será el primero Honra a tu madre y a tu padre Pa' que tus años en la tierra Sean largos y duraderos Larga vida le he pedido yo al señor Pa' compensar la base de sus hijos A ti mujer por tu lucha con la vida A ti mujer por no darte por vencida Larga vida le he pedido yo al señor Pa' compensar la base de sus hijos A ti mujer por tu lucha con la vida A ti mujer por no darte por vencida Larga vida le he pedido yo al señor Pa' compensar la base de sus hijos A ti mujer por tu lucha con la vida A ti mujer por no darte por vencida Larga vida le he pedido yo al señor Porque las cosas que hablan de males no son las que nos ponen de mente, sino las siguientes. A veces, a veces hay enredar para aliviar el alma, yo. Pero hay que recordar que una lágrima no puede borrar aquellos pecados, aquellas, aquellas pesadades que el destino no tiene. Y que tenemos que pasar por ella. Para todos los migrantes que están allá adentro, que no ven la luz de la luna, esta es más vale, más vale, y ponen la regla. Y para ello, la nación se titula Desde Adentro. Desde Adentro Lo que de mi vida se perdió mi tiempo, desde adentro, desde adentro, desde adentro, desde adentro. Entre balas y balas de su vestido, sintiendo que algún marido se encuentra conmigo. Sobrevivo sin familiares ni amigos, sin los seres que me han echado hacia el olvido. En las noches hablo con el rostro de un cigarrillo, mientras deposito mi confianza en una vida. No me importa si yo encuentro una salida, de todos modos, mis esperanzas se han rendido. A Dios le pido jueces para estar contentos y nadie sabe que por dentro yo me estoy muriendo en vida. La agonía prevalece, el alma escapa, mientras una negra tapa hace que crezca mi experiencia. Ya no encuentro la paciencia en que reinaba, pasaba lento los años aumentando mi demencia. Camino por el destino, tú me has traicionado, me has privado de lo que quería, mi preciada libertad. Como mis ojos no han podido llorar casi esta, ya mi vida y parte del corazón. Buscando resignación, Señor, mi alma yo te ofrezco por lo mucho que parezco metido en la prisión. Muy palabras que nacen desde adentro. Puedo decirte un mensaje de la mente, porque mi vida se trajo mi tiempo. Ya eres la menyapa de lo que siento, yo estoy adentro. Estoy adentro, estoy adentro, estoy adentro. Estoy adentro, estoy adentro, estoy adentro. Estoy adentro. Yo, 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 yo. Yo, 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 la misma historia triste de todos los días Donde pienso que la muerte significa una salida Pero no puedo hacerlo hasta esto Me prohíben y me obligan y me exigen a cumplir Y a mí ya me condena No he podido romper aquellas caderas Que me atan a este sufrimiento que poco a poco me mata Se me apagó toda luz como estaba escrito Digamos todas tus manos en el nombre de Jesucristo Ahorro cuantos viejos tiempos en el barrio Con mi vieja los consejos nunca fueron necesarios Pero me tomaba entre sus piernas y me decía Sé que vas a ser uno de los mejores abogados Pero el destino me ha traicionado Hoy lamento no poder cumplir con su profecía Es la vida mía Es la vida que ha llevado todo el tiempo un maldito desesperado Al recordar tales cosas me entristeció Y una voz del otro lado me contestó Hijo mío vale las gracias a Dios Tienes suerte porque a mí me ha tocado la pena de muerte Como mis ojos no han podido llorar Gracias está ya mi vida y parte del corazón Buscando resignación Señor mío el mayor defrazo por lo mucho que padezco Es que errado aquí yo en prisión Y padre nuestro redactor Epa lo intentes enseñarle a los intérculos que aprendan Y que entiendan Que aunque desconocan tu propio destino Es posible que quiera coger cualquiera de los dos caminos Escuche las crónicas de un criminal Que no haya como del mal camino escapar Energir de la maldita porquería Es la misma vaina que ha vivido todos los días Como mis ojos no han podido llorar Desde adentro Desde adentro Gracias por ver el video